Eso, son las 8 de la mañana con 17 minutos, dándole la bienvenida en la sección rutas para el bienestar al titular de la Secretaría del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, que nos visita cada quincena, cada quince días por acá, bienvenido. Cada quincena parece así como... Y ahora es 31, no, y ahora es 31. Este, buenos días, niña, buenos días a tu amplio auditorio, como siempre lo digo, ¿no? Me gusta porque está hablando uno con gente de todo el estado, de todos los rincones, y es parte del éxito de Radio Sonora tener informado a la gente en donde quiera que esté. No, gracias por estar acá. Ya le dijimos a la gente, les invitamos a que si tienen alguna pregunta, duda, se comuniquen al 6628472364. Aprovechen que estará con nosotros en los próximos minutos el delegado de Bienestar, que además nos trae buenas noticias en torno a la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Cuéntenos. Bueno, Jóvenes Construyendo el Futuro nos llegaron antier, el viernes, pues, 2471 nuevos apoyos. Estamos haciendo ahorita el inventario y lo vamos a mandar a las regiones, de tal manera que del 9 al 17 de noviembre se les va a entregar esa tarjeta y el 28 ya podrán empezar a cobrar. Hay que recordar que ese programa, pues, primero trata de darles oportunidades a los jóvenes. Este gobierno de la Cuarta Transformación, como nunca ha apoyado a los jóvenes con becas y, en este caso, a quienes no trabajan o no estudian en un determinado momento, una beca también, pero para que se capaciten. Es una beca para que aprovechen, aprendan un buen trabajo en alguna empresa y, entonces, hacemos un cruce entre las empresas que necesitan aprendices y la gente que nosotros apoyamos con 6,300 pesos mensuales para que asistan a una industria, a una empresa. Es, por un lado, un apoyo grande para esos jóvenes, es darles oportunidades para que salgan adelante, es alejarlos de las posibilidades de vicios o de involucrarse con acciones no de las mejores, pero también es un gran apoyo al desarrollo empresarial. En cualquier empresa, incluso pequeña que tengas, puedes involucrar a un joven para que ahí, durante un año, se capacite. Afortunadamente, hemos tenido casi un 50% de éxito en el sentido que se quedan en las empresas, la mayoría de los jóvenes. Ok, y estos apoyos mensuales, dijo, ¿son de cuánto? ¿De 6,000? 6,300 pesos, es un salario mínimo. Tiene que estar cuatro horas diarias, cuando menos, en el trabajo. Nosotros siempre le recomendamos a los muchachos, pues que lo aprovechen mucho en términos de aprendizaje, aprender de puntualidad, disciplina, rigor para trabajar, para entregar los resultados, cumplir los compromisos, aprender a planear las acciones del día, el trabajo y formarse, aprovechar eso para potenciar su desarrollo. Sonora, con este gobierno del doctor Alfonso Durazo, tiene grandes oportunidades. Hablamos siempre de la ampliación de la frontera, la ampliación del puerto de Guayma, las carreteras, estas plantas solares, el NIRCHORING, el plan sonora de energía, y también la oportunidad que hay con semiconductores. Entonces, viene una gran demanda de trabajo calificado, de tal forma que cualquier joven que nos esté oyendo de 18 o 20 años, si está en las universidades, que se prepare mucho, pero si ya salieron, o si están ahorita sin trabajo, hay que aprovechar esta oportunidad y capacitarse para el futuro. Pero nos espera un buen futuro, si entre todos nos preparamos, trabajamos y colaboramos para que México y en caso particular Sonora salga adelante. Ya nos están llegando las preguntas para el delegado del Bienestar acá en Sonora. Nos dicen, buen día, quiero hacer una pregunta al delegado de Bienestar. Lo que pasa es que yo tenía el apoyo hace tres años o cuatro, no recuerdo bien, y de repente me dejó de llegar, pero me dicen que porque mi hija pasó a prepa, solamente que hay un detalle, mi hija nunca entró a la preparatoria. Yo tengo una, ya tengo una niña de primaria, este, entonces nos dice... Bueno, esos son apoyos de becas, hay que verlo con la gente de becas, ellos dependen de la Secretaría de Educación Pública. En efecto, cuando terminan la secundaria, pues se les da el apoyo de prepa. Si no entra a la prepa, pues no tiene el apoyo. El apoyo es porque están estudiando, es para impulsar que estudien. Si la niña terminó la secundaria, se acaba el apoyo. Si entra a la preparatoria, es ya un derecho constitucional que todos los jóvenes en este largo y grande y hermoso país que se llama México, todos los jóvenes que estén en una preparatoria pública tienen una beca de 850 pesos mensuales, creo, pues también para evitar la deserción. Hay que decirlo, Niria, que hemos bajado en gran proporción la deserción escolar gracias a esos apoyos. Si no hay el pretexto de que no tienes para los lápices, para las plumas, para los libros, o simplemente para echarte una torta al día, que aquí en Sonora se dio un taquito, ¿no? Muy bien, entonces esto es para becas, pues, ¿no? En este caso el programa de jóvenes... Sí, que lo vea con la gente de becas y la muchacha. Jóvenes Constituyendo el Futuro es para quienes no estudian y no trabajan entre 18 y 29 años. Si la muchachita tiene 19 años, que aplique al programa de jóvenes Constituyendo el Futuro, si no está trabajando y si no está estudiando, es lo que la derecha neoliberal, los gobiernos anteriores que prácticamente despreciaban al pueblo, les llamaban los ninis, ¿no? Uy, no estudian ni trabajan. Nosotros no, nosotros decimos, si no estudias y no trabajas hay que darte una oportunidad para que te capacites, para que aprendas... Un empujoncito, como decían, darle oportunidades a quienes no lo han tenido y que contribuyan al crecimiento que todos necesitamos tener. Es muy bonito este país y entre todos salimos adelante. Hay una buena noticia, a pesar de que tuvimos el peor problema en la historia de la humanidad, que es la pandemia de COVID-19 durante dos años de nuestro gobierno, que ya va para los seis años, el 24. A pesar de eso, hemos reducido ya la pobreza, algo que no sucedía en muchos años en México, en un 5%. Entonces, si se consolida este proyecto de un gobierno del bienestar que propone la Cuarta Transformación, en 20, 30 años podemos salir adelante como país con oportunidades para todos. Ahora sí, lo que se busca es el bienestar de la gente y la felicidad del pueblo. ¿Cuántos jóvenes han formado parte del programa o de las becas Jóvenes Construyendo el Futuro? Aquí en Sonora se han capacitado más de 15.000 y ahorita lo que nos va a llegar, que ya nos llegó y que vamos a distribuir son 2.471. ¿Y cómo ha sido la sinergia con las empresas? ¿Qué tipo de empresas han formado parte del proyecto? Muy bien, muy bien. Todas las empresas han tenido una muy buena colaboración, nos dan los reportes, nos dan la posibilidad de entrar a supervisar. Empresas desde una librería pequeña, una venta de hot dogs, una farmacia pequeña, todas esas empresas, pero también las grandes empresas mineras, las empresas maquiladoras. En el gobierno se cambió, ya no hay posibilidades en el gobierno, pero en muchos de los sectores productivos está la gente participando. ¿Qué dicen las empresas de los jóvenes? ¿Cuál es el reporte que dan, la impresión con que se han quedado tras el programa? Pues ahora sí, como dicen, los hechos hablan, ¿no? Prácticamente la mitad de los muchachos que han ido de aprendices se han quedado ahí. Estoy hablando de los que se quedan en la empresa con la que hacen la unión, pues en inglés le llaman muchachos, pero ese vínculo que se da. Entonces se quedan ahí, pero otros evidentemente con la capacitación adquirida, pues buscan nuevos empleos, nuevas oportunidades. Así es, también por acá le están dejando algunos mensajes en redes sociales. Delegado Albedid desde Aguaprieta, se reporta también Analidia, nos dice, bueno, no nos dice desde dónde se reporta, pero le manda saludos. Y también Iván Urias Valderrama, desde Chojoa también, desde el sur del estado. De Chojoa, que viene muy bien de Chojoa. Pues allá también, en todas las regiones hay que recordar que estamos en todos los rincones del estado. La estrategia del presidente López Obrador es tener servidores públicos en todos los rincones del estado. Son los servidores de la nación, los colaboradores de bienestar, que afortunadamente han tenido un muy buen desempeño estos años con esta nueva estrategia. Muy bien, vamos a hablar del bienestar en Sonora. Jorge Tadey nos acompaña y ya sabe que recibimos sus preguntas, también sus dudas sobre los diferentes programas, a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales. Inicia el operativo de pago de pensiones, también un tema importante. Bueno, esta semana terminamos con la incorporación, el registro. Hay que recordar que cada dos meses registramos a quienes van cumpliendo años. Ayer me hablaron dos amigos muy cercanos y me dicen, quiero inscribirme. No, pues eso fue creo del 14 de octubre al 28. Ya ayer no hubo inscripción porque es un proceso que se tiene que mandar a México. Ahorita ya los 6 mil que se inscribieron, 6 mil pasaditos, los mandamos a México. Probablemente enero, febrero, vengan ya esas tarjetas. Es todo un proceso de verificación y que se suba la información, la documentación para poder acreditar. Es un pago de la federación que no se le da así nomás a cualquiera porque ese dinero viene del combate a la corrupción y no podemos cometer ese tipo de errores. Entonces, se cuida mucho ya 6 mil nuevos derechos habientes, porque hay que recordar que, insisto, la cuarta transformación los convirtió en derecho constitucional. 6 mil van a empezar el año próximo a recibir sus apoyos. Y en el caso de las personas con discapacidad, también hay una buena noticia. Este año estuvimos afiliando un tiempo y 3 mil 300 ya han sido aceptados. Personas con discapacidad estamos esperando que en noviembre llegue ese dinero. La dispersión no nos han dicho todavía cuándo se empieza a pagar, cuándo está el recurso disponible. También hay que recordar que se hace por orden alfabético para no saturar los bancos. También recordar siempre que es una tarjeta Mastercard y que se puede usar en cualquier parte. Eso desatora las filas largas en los bancos. Así que la gente lo puede usar, pero no sabemos todavía qué día nos van a poner el dinero. Yo, que me llamo Jorge Tadei, pues la T casi me toca el 18, 19. La vez pasada me tocó el 26. Entonces no tenemos todavía el calendario. El presidente ha instruido ahora con el desastre que pasó en Acapulco. Hay que decírselo a la gente claramente. Era una tormenta tropical, una lluvia que en el transcurso del día, en 12 horas, viró a huracán y luego en otras 10 horas a huracán 2, 3, 4 y finalmente huracán 5. Entonces es una cosa extraordinaria, tremenda la que pasó ahí. Está el gobierno con todo. Allá andan algunos compañeros servidores de la nación que se fueron y que están haciendo un censo. ¿Y por qué un censo? Porque hay que también hacerlo justo, ver los daños que se ocasionó en cada vivienda para apoyar. Hay diferentes cantidades en función de los daños. Entonces estamos trabajando rapidito, atendiéndolo de allá, de Acapulco. Y el presidente instruyó a la secretaria Ariadna Montiel que a partir de ahora, pues demos prioridad a apoyar a la gente de Acapulco. Entonces quizás eso nos va a llevar a que la próxima semana empiecen los pagos. Vamos a difundir qué día le toca a cada letra. ¿Qué día le toca que le depositen? No quiere decir que ese día hay que ir a sacar los 4.800 pesos. Ya en enero van a ser 6.000, por cierto, es el último pago de 4.800 pesos. La vez anterior pagamos y hay unas regiones donde los bancos no están abiertos, entonces tenía que movilizarse esa gente, quizás hasta Hermosillo a otra parte. Lo que hicimos fue asignarles el banco más cercano y a ellos se les pagó ya también noviembre y diciembre. Entonces esa gente ya no va a recibir el apoyo. Les pagamos 9.600 para evitar que estén gastando en venir. Entonces vamos a dispersar los recursos a estos 300.000 adultos mayores. Siempre tenemos un sentimiento de culpa porque nos faltan de esos 300.000. Traemos problemas con 280 que traen dificultades con la CUR, con el acta de nacimiento. Bueno, si fueran 300.000 de 300.000 sería una milésima. Es decir, nuestra eficiencia ha sido de 999 milésimas. Nos preocupa mucho esa milésima que nos falta de atender. Que ahí se tiene que canalizar con registro civil, supongo. No, los canalizábamos ya la CUR. De hecho, yo fui de Satoré. Yo espero que ahora la semana próxima ya me lleguen estas, de esas 280 me lleguen 240 tarjetas y ya nos quedarán 40 casos. Pero también se van presentando casos de que pierden la tarjeta, de que pierden el NIP. Entonces estamos apoyando, pero tenemos el orgullo de decir que menos de una milésima de los adultos mayores que han solicitado participar en este programa, que es un derecho constitucional, menos de una milésima es lo que nos falta por atender y estamos ocupados y preocupados por ello. Así es. También otro tema importante es el programa Escuela es Nuestra también. Bueno, también ya nos están por llegar mil cuatrocientos cincuenta apoyos. En Sonora son tres mil doscientos espacios escolares. Hay creo que tres mil setecientas escuelas porque hay repetidas en la escuela, en la mañana, en la tarde. Los turnos. Los turnos, pero es la misma área. Hay que recordar que este programa es para apoyar a lo que los padres de familia decidan en una reunión que hacen exprofeso. No estoy hablando de la sociedad de padres de familia, estoy hablando de una reunión que se hace exprofeso. A la que pueden ir todos los papás de todos los niños. Deben de ir todos los papás. Lo que estamos buscando es empoderar a los padres de familia, que los padres de familia estén pendientes de la escuela, que se haga una reconciliación. Porque hay que recordar que el modelo neoliberal casi criminalizó al maestro, le echó la culpa de todo el problema y echaron a la cárcel a algunos maestros y les ponían los exámenes, pero con barreras y la policía y todo eso. Entonces nosotros necesitamos que el maestro vuelva a ser el cercano a la comunidad y esta oportunidad muy hermosa de que los padres de familia definan en qué quiere que se utilice ese recurso y les da una oportunidad a los padres de ellos definir las mejores condiciones para que sus niños, sus hijos vayan adelante. Porque la preocupación de nosotros es construir un México mejor para todos y todas y en todos los rincones del Estado vamos a ir con estos apoyos de 200 hasta 600 mil pesos y vamos a iniciar con las asambleas ya pronto. Creo que la próxima semana vamos a hacer 1,450. Vamos a avisar, tenemos ya el padrón y se van a acercar ahí los colaboradores de bienestar para armar la asamblea, definir en qué se quiere gastar y una vez que llega el recurso se tiene que tener un proceso de información permanente para que la sociedad de esa escuela, para que los padres de esa escuela, para que la asamblea que elige a un presidente y a una tesorera, porque Andrés Manuel siempre dijo que tenía que ser tesorera porque son más honestas. Entonces, esa dinámica de participación y lo que busca la cuarta transformación es que la gente, el pueblo, se empodere, exija al gobierno, somos servidores públicos, no funcionarios públicos y en esa dinámica donde el pueblo se informa, el pueblo participa y en el caso particular de la escuela nuestra, las asambleas de padres de familia deciden. ¿Se verifica posteriormente que el recurso se haya utilizado en lo que se decidió? Absolutamente, se hace un reporte y se sube factura por factura y se manda a México y hay veces que quedan ahí 30 pesos y tenemos un problema para demostrar esos 30 pesos que se quedaron en la tarjeta. ¿Se tiene que crecer todo? No, tenemos muy bien, yo estoy muy orgulloso de mis compañeros, servidores de la nación, compañeros que trabajan en bienestar, los UBAs que se les llaman, los que participan en los operativos, entonces es gente muy amable que está siempre ahí, trabajamos sin descanso, el horario de trabajo es el que tiene el presidente de la República, todos los días y él descansa viernes, sábado y domingo porque se va a recorrer el país, así que ese es el ritmo con el que se trabaja en bienestar y siempre pendientes de cualquier exigencia de cualquier ciudadana o ciudadano sonorense. Tenemos acá otra pregunta, digo, la voy a leer así tal y cual me la hicieron llegar, dice, buenos días, la pensión de adultos mayores se puede cobrar independientemente del salario del adulto, lo que nos dicen. No, 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 ya lo hemos dicho, es un derecho constitucional, que bueno porque cuando llegamos los diputados de la cuarta transformación en 2018 teníamos mayoría absoluta y podíamos modificar la constitución, ahora en 2021 no hemos podido porque no pudimos avanzar con esto de la reforma electoral y la reforma energética, pero en 2018 teníamos mayoría y entonces definimos que era un derecho constitucional de cualquier adulto mayor de 68 años, hay que luchar para que sea a los 65, pero es un derecho constitucional, entonces que me disculpe Carlos Slim, el hombre más rico de México, pero si él quiere estos 4.800 pesos se los vamos a entregar, nada más necesita pedir ese derecho, exigirlo, así que con independencia del salario y de todo eso cualquier mexicano mayor de 65 años, porque el presidente lo corrió a 65, ojalá y lo hagamos derecho constitucional, pero cualquier mexicano que lo exija se le cumple y se le entregue ese dinero, así que no tiene nada que ver con el salario, ni con que tenga otra pensión, ni con que sea rico o sea pobre, es universal. Muy bien, ahí está entonces, y pues ya para finalizar, delegado, ¿qué más nos podría decir de la escuela es nuestra? Nos decía ahorita lo importante que es que los padres, las madres de familia pues estén pendientes también. Esa es la clave en Iria, vamos a hacer los llamados, es muy importante que participen, a mí me gusta mucho una cláusula que trae, eso de que cualquier niño mayor de 10 años puede participar, entonces les pido a los servidores de la nación, a la gente de bienestar y a las asambleas de padres de familia que incorporen niños, porque es una formación cívica, es una formación administrativa, es una formación de ver por lo público, ver lo de conjunto, lo colectivo, entonces que los niños vayan empezando a pensar en las mejores opciones para administrar en este caso un programa de infraestructura para las escuelas y buscando siempre las mejores condiciones de estudio para nuestros queridos pequeños que se formen con este ambiente patriota de que vamos a construir entre todos una patria mejor, valga la redundancia, porque insisto, buscamos el bienestar del pueblo de la gente y la felicidad de las mexicanas y los mexicanos. Muy bien, pues ahí está entonces y como siempre le agradecemos al delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taey nos ha acompañado para proporcionar a la gente información y responder las dudas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nidia.